DemocracyNow.org, el informativo de guerra y paz. Soy Amy Goodman. Estamos aquí en la misión ecuatoriana ante las Naciones Unidas en Nueva York. Junto a nosotros está el ministro de Asuntos Exteriores, Ricardo Patiño. Le damos la bienvenida a Democracy Now. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Con mucho gusto de acompañarle en los cuestionamientos, las preguntas, los temas importantes a nivel mundial. Usted viene a Nueva York en el momento en el que la Asamblea General de las Naciones Unidas se está reuniendo. Hemos oído que el Tribunal de la Haya ha dictado una importante decisión en el caso de Chevron contra Ecuador. ¿Puede explicar de qué trata esta decisión? Y para la gente que no está familiarizada, ¿podría hacernos un resumen del caso Chevron-Texaco en Ecuador? Con mucho gusto. Texaco explotó recursos naturales, petróleo en el Ecuador, desde la década de los 60 hasta 1992. Al término de sus operaciones en el Ecuador, al año siguiente, en 1993, las comunidades amazónicas ecuatorianas presentaron demandas contra Texaco por la contaminación que habían dejado. No solamente la contaminación sobre la naturaleza, sino sobre los efectos dañinos en la salud. Texaco, esas demandas las presentaron ante el Estado de Nueva York, ante los tribunales de Nueva York. Y Texaco se opuso a que las demandas se hicieran en Nueva York y pidió que se hicieran en el Ecuador. Dio una serie de argumentos, básicamente, de que la justicia en el Ecuador merecía confianza. Diez años enteros esto sucedió. Y después de diez años, las cortes en Nueva York le dieron la razón a Texaco y le pidieron a los demandantes que presentaran la demanda en el Ecuador. Pero le pidieron a Texaco que cumpla con el fallo final. Efectivamente, las comunidades presentaron la demanda en el Ecuador y en el año 2011 la empresa Texaco fue condenada a pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares. Y si no pedía disculpas en 15 días, esa pena se duplicaría. La empresa no pidió disculpas y por tanto se duplicó. En este periodo, Chevron compró a Texaco y por tanto asumió también los pasivos que Texaco tenía. Con esto dejo clara una cosa. El Ecuador no ha demandado a Texaco. El gobierno del Ecuador no ha demandado a Texaco. Esta es una disputa entre particulares. Las comunidades amazónicas ecuatorianas contra una compañía que ahora decimos Chevron Texaco. Pero la compañía Texaco después de haber recibido esta condena ha demandado al gobierno del Ecuador ante un tribunal permanente de arbitraje de la Haya para que sea el Ecuador el que pague la sentencia que a ellos le han mandado a pagar. Nosotros hemos sacado un pequeño folleto que dice Chevron Texaco quiere que el pueblo del Ecuador pague por la contaminación que ellos causaron. se lo quiero entregar para que usted lo tenga. Bueno, ¿cuál es el problema fundamental en este momento? El gobierno del Ecuador no acepta que Chevron Texaco haya iniciado esta demanda contra el gobierno del Ecuador por dos importantes razones. Una, porque Chevron Texaco se basa para hacer la demanda en un tratado bilateral de inversiones que el Ecuador firmó con los Estados Unidos y que entró en vigencia recién en 1997. cinco años después de que Texaco se fuera del país. No puede aplicarse un tratado bilateral de inversiones con efectos retroactivos. Texaco se fue en 1992, ya no tiene inversiones en nuestro país y el tratado bilateral recién se rige desde el 97 para adelante. No para empresas que estuvieron en 1950, en 1920, en 1900 en el Ecuador, sino para aquellas que están desde 1997 para adelante. Por tanto, no podría aplicarse este tratado. Y en segundo lugar, porque ese tratado no permite que se apliquen un tribunal de arbitraje para conflictos entre privados. Y este es un conflicto jurídico entre privados. Por esa razón estamos negándole nosotros la competencia a ese tribunal. Y ese tribunal, sin embargo, ha aceptado la competencia. y en los últimos días, para ya llegar a la pregunta que usted me hacía después de hacer este breve resumen, ese tribunal ha tomado algunas decisiones, una de ellas, en el sentido de que el Estado ecuatoriano no podría demandar a Texaco. Por supuesto, nosotros no lo estamos demandando. Y que podría ser demandado Texaco Chevron básicamente por temas individuales, por efectos individuales en las personas y no por derechos colectivos. Ese es un tema que tendrán que ellos tratarlo, pero insistimos en que el gobierno del Ecuador le niega la competencia a ese tribunal para siquiera analizar la demanda que Chevron tiene sobre el Ecuador porque no puede aplicarse con efecto retroactivo un tratado bilateral de inversiones. Ahora, para acabar de rematar este tema con Chevron Texaco, ellos han iniciado una campaña multimillonaria para tratar de desprestigiar a nuestro gobierno argumentando que hubo fallas en el proceso judicial. Si hubo fallas en el proceso judicial es un tema que ellos tienen que debatirlo en ese plano en el sistema judicial ecuatoriano. Pero uno de los argumentos que ellos tienen es que ellos dejaron absolutamente limpio la naturaleza en el Ecuador que ellos prácticamente no ensuciaron nada y que es un de los �í no es daño que se produjeron por parte de las petroleras privadas o por parte de la petrolera estatal ecuatoriana. Y el presidente Rafael Correa hace pocos días Fue a un lugar en donde solo Texaco hizo gestión petrolera Y nadie más lo hizo Metió las manos en las lagunas, en las inmensas lagunas de petróleo De petróleo y de contaminación que han dejado Y la enseñó al mundo para demostrar que es falso Que Texaco haya dejado absolutamente limpio Texaco no utilizó en nuestro país Las técnicas que ya tenía disponibles en aquella época Para proteger el ambiente en nuestro país Para ahorrarse un poco de dinero y llevarse más ganancias No le importó destruir nuestra naturaleza Y por eso estamos invitando a personalidades del mundo Para que vayan a nuestro país Metan la mano en los lugares en donde todavía se mantiene la contaminación Allá desde 1992, hace 20 años, que la empresa salió del país Y demostrar que es mentira lo que dicen No porque queremos No queremos meternos en ese juicio privado Sino porque queremos demostrar Que no son ciertas las aseveraciones que ellos hacen Muy brevemente entonces ¿Qué ha pasado con este tribunal que ha fallado en contra del Ecuador? ¿Qué hará el Ecuador? Bueno, el Ecuador va a mantener en primer lugar Su negativa a aceptar la competencia De el tribunal de arbitraje Por las razones que le he expuesto Esto es lo fundamental O sea, es lamentable Que una empresa transnacional Haya decidido involucrar al gobierno del Ecuador En un tema que debería de seguirlo debatiendo con las comunidades Ahora ha querido involucrar al gobierno del Ecuador Y el gobierno del Ecuador tiene que, por supuesto, defenderse No tiene otra alternativa El gobierno ecuatoriano ha emitido un comunicado Que afirma que a un grupo de diplomáticos ecuatorianos Que estaban viniendo a las Naciones Unidas Para hablar sobre el caso Chevron Les fueron denegadas las visas ¿Es esto cierto? Es básicamente personas de las comunidades Amazónicas ecuatorianas Para quienes se solicitaron visas Porque nosotros el día martes 24 Hemos preparado una reunión paralela en las Naciones Unidas Para denunciar estos temas de las empresas transnacionales Y particularmente el tema de Chevron Y habíamos invitado para que venga a este evento Un grupo pequeño de comunidades amazónicas Lo hicimos hace algunos días atrás Y le fueron negadas las visas Pero parece que el fin de semana El viernes El viernes nos anunciaron que el gobierno de Estados Unidos Quería ofrecerles las visas Y hoy lunes en la mañana Sabemos que a dos de ellos ya les han dado las visas Es lamentable que tengamos que hacer presiones internacionales Denunciar internacionalmente las cosas Para que a personas que deben de venir a hacer cualquier tipo de actividad en las Naciones Unidas Puedan darles las visas Ya nos ha pasado en algunos otros casos Incluso a ministros ecuatorianos Que no les han dado visas Para venir a actividades en la CIDH En la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos Ojalá estas cosas no sigan pasando Porque eso afecta la condición de Estados Unidos como sede de algunos organismos Pero esperemos que hoy esté solucionándose el problema de las visas Y puedan estos ciudadanos de la Amazonía ecuatoriana Puedan estar aquí mañana en la tarde en el evento que está organizado Usted argumenta que Chevron Texaco no ha limpiado la Amazonía Que contaminó ¿Por qué el gobierno de Ecuador no ha hecho más para limpiar esa contaminación Durante las décadas que han pasado Desde que Chevron Texaco abandonó el país? ¿No era Texaco una subcontratista de la petrolera estatal ecuatoriana? Lamentablemente Los gobiernos anteriores al nuestro No habían hecho acciones Tendientes a limpiar Lo que Texaco había dejado Es más En algún momento Funcionarios de la empresa petrolera ecuatoriana Habían Hecho un documento Diciendo que Texaco había limpiado todo Pero Es evidente que eso no es así Por eso el Ecuador está iniciando Ha iniciado un trabajo de limpieza Pero ahora Incluso Debemos de Demorar eso De esperar Porque de lo contrario no puede ser demostrado Que efectivamente ellos dejaron esa Contaminación En nuestro país Las pruebas Podrían Desaparecer Si nosotros la limpiamos actualmente Ministro de Relaciones Exteriores Déjeme hacerle una pregunta difícil Sobre otros temas indígenas Como es el Yasuni Esta increíble área de Ecuador Que la UNESCO ha designado Como una reserva de la biosfera del mundo Porque contiene cien mil especies de animales Muchos de los cuales no se encuentran en ningún otro lugar del mundo Veo incluso en esta habitación Los anuncios que usted tiene Aquí en la misión Que dicen Yasuni Y Tete Creando un mundo nuevo Bueno Desde hace tiempo El presidente Correa Ha defendido esta área Pero en agosto Abandonó el plan Para preservar amplias zonas Del bosque tropical De la Amazonía De la perforación petrolera Donde los países ricos Pagan Para que no se perfore El presidente Correa Dijo Que el plan Para preservar Partes del Parque Nacional Del Yasuni Recordó Solo una fracción Del dinero deseado Él declaró El mundo nos ha fallado Me gustaría leerle Un fragmento De una carta De varios ecologistas Mandana Shiva De la India Naomi Klein De Canadá James Hanson El científico Estadounidense Especializado En el cambio climático Ellos Le escribieron Al presidente Correa Una carta abierta Diciendo Nosotros Junto con otros Miles de ciudadanos Del mundo Vemos la iniciativa Del Yasuni Y Tete Como un paso Pionero En la lucha Internacional Hacia una civilización Postpetrolera Nos ha inspirado La determinación Del público ecuatoriano Para rejuvenecer La iniciativa Tras la reciente decisión Del gobierno De abandonarla En consecuencia Estamos extremadamente Preocupados Por los informes Que denuncian Que su gobierno Está intentando Reprimir Las voces De la mayoría De los ecuatorianos Que continúan Apoyando la iniciativa Sobre el Yasuni Pensamos Que se están Llevando A cabo Esfuerzos Para bloquear Un referéndum Político Sobre la propuesta Que la libertad De prensa Está siendo reprimida Y que los estudiantes Que están ejerciendo Su derecho A disentir Están siendo amenazados Con la expulsión De sus escuelas Ministro De relaciones exteriores Que puede responder A esto Cuéntenos Sobre la convocatoria De un referendo En Ecuador Sobre el tema Yasuni En primer lugar Es importante Decirle Que Fue el gobierno Del Ecuador Que presentó La iniciativa Hemos tenido Seis años Trabajando En esa iniciativa En la iniciativa Que decía En lo fundamental Nosotros queremos Preservar La extraordinaria Biodiversidad Que está en la superficie De Yasuni Y también Quisiéramos Evitar Explotar El petróleo Que está Debajo De la tierra Porque puede Tenerse algún Efecto Sobre La superficie Queremos También Evitar Al vender Ese petróleo Enviar Una gran cantidad De contaminación A la atmósfera Pero La iniciativa Decía Lo siguiente El gobierno Del Ecuador Está dispuesto A sacrificar El 50% De los recursos Que Ese petróleo Podría Ofrecerle Al Ecuador Recursos Que necesitamos El Ecuador No es un país Rico El Ecuador Necesita recursos Para su desarrollo Hay mucha Pobreza Todavía Han cambiado Mucho Las condiciones En estos 6 años Hemos mejorado Mucho Pero tenemos Que trabajar Muy rápidamente Para Estar en otras Condiciones Y necesitamos Esos recursos En todas partes Del mundo Los están Explotando Los recursos Naturales Sin mucho Reparo Sin mucha Preocupación Y nosotros Hicimos Una presentación Mundial Y dijimos Sacrificamos El 50% De esos recursos Pero el mundo Tiene que también Comprometerse Con nosotros Y dijimos Si A nivel Internacional Los recursos Del mundo Contribuyen Con el 50% Con el otro 50% Nosotros Estamos dispuestos A preservar Totalmente La superficie De esa Región Del Yasuni ITT Y a no Explotar El petróleo Indefinidamente Pero La respuesta Del mundo Fue Absolutamente Negativa Hemos Logrado Unos poquitos Millones De dólares Y nosotros Lo dijimos Si no Recibimos La Corresponsabilidad Mundial Tendremos Que explotar Ese petróleo ¿Por qué Necesitamos Esos recursos Que podemos Obtener De su Venta Después De haber Hecho Una Y otra Y otra Y otra Vez La espera Para obtener Los resultados Y no Habiéndolo Tenido El gobierno Del ecuador Decidió Explotar El petróleo No Afectar La superficie Del Yasuni ITT Esto es muy Importante Decir Vamos A Algún Efecto Tendrá Si pero Va a ser Un efecto Mínimo El efecto Es Respetamos Los criterios Que han sido Mencionados En esa Carta Si Las Personalidades Que escriben Esa carta Pudieran Remover La conciencia Del mundo Para Alcanzar Los objetivos Que nosotros No alcanzaran No habíamos Alcanzado Nos alegraría Mucho Pero Lamentamos Decirlo Que Nosotros No hemos Podido Conseguir Esos Resultados Posiblemente Otros temas Interesen Más Al mundo El mundo Utiliza Casi Un billón De dólares Bueno Un Trillón De dólares En español En armas En guerras Y en esto Que era Preservar La naturaleza Los grandes Países Los grandes Potencias Las grandes Empresas No quisieron Comprometerse Incluso En Países Europeos Muy Muy poderosos Y muy ricos Fueron los gobiernos Regionales Los que hicieron Contribuciones Muy generosas Pero los gobiernos No lo quisieron No lo quisieron Hacer Tienen Otras prioridades En el mundo Pero nosotros Tenemos que Combatir También La miseria Que todavía Tenemos En el Ecuador Ahí tenemos Mucha gente Que todavía Tiene Se muere Por enfermedades Gastrointestinales Porque no tiene Agua potable Y necesitamos Esos recursos Cuéntenos Sobre la convocatoria De un referendo En Ecuador Sobre el tema Yasuni El gobierno El gobierno del Ecuador Puede Tomar la decisión A través de su Órgano legislativo Y por eso El presidente Ha enviado Esta propuesta Para que El Congreso Nacional La Asamblea Nacional La analice Y tome una decisión Si es que Hay Una gran parte De la población Que quisiera Hacer una consulta Popular Lo pueden hacer Pueden recoger Las firmas Y si se recogen Las firmas Tendremos que ir A la consulta Popular No tenemos Ningún problema En ir a la consulta Popular Pero hemos Tomado Seis años Enteros En esperar Una respuesta Internacional